Gaspi en medio de una potente discusión ¿Qué es eso? Pensé que este era Gaspi Yo me voy, yo me voy, yo me voy Ah no, para, 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 para Pensé que se iba a meter en la discusión Pero antes gente, sponsor time Gente, este es el último video Sponsoreado por Asus y NVIDIA No sé si después de todos estos videos que hice Ya probaron el Fortnite con la tecnología DLSS Si no lo hicieron, dejen de mostrarles cómo se ve Esto es una prueba que grabé yo desde la compu de Rosy ¿Por qué desde la de Rosy? Porque ella tiene un monitor mucho mejor que el mío La compu es igual, digamos, las dos computadoras son iguales La gente de NVIDIA y de Asus nos mandó la misma placa Y un mother que son similares, digamos, con socketito Bueno, no lo voy a hacer tan larga Pero básicamente nuestras dos PCs son iguales La única diferencia es que ella tiene un mejor monitor que el mío Acá estoy probando un montón de cosas del Fortnite Fíjense el sombrado cuando está el DLSS desactivado Y ahora fíjense el Fortnite cuando está el DLSS activado Fíjense el Ray Tracing y las altas resoluciones En lo que es la iluminación en todo el juego Fíjense también lo que son los reflejos Estos son los reflejos con el juego con los gráficos normales Y estos son los reflejos cuando el juego tiene DLSS activado Realmente, gente, la diferencia es demasiado notable Así que nada, si ustedes quieren probarlo, ya saben cómo hacerlo Acá yo solamente soy el portador, soy la voz Para comunicarles este mensaje Ahora, gente, sin molestarlos más, los dejo con el video EW, hoy me puse a ver un video de Gaspi Tipo, este de acá, a ver si este arranca No, este no Quiero ver porque después vi las historias en su Instagram Primero no sé si conocen a... A Gaspi Gaspi es un youtuber Que, bueno, ahora es más instagramer que youtuber Y está haciendo muchas acciones y muchas cosas en Instagram Entre ellas, por ejemplo, el otro día pasó esto Buenas Estoy con un amigo acá Y estamos jugando Es amigo de la Rip Gang, ojo O sea, amigo de Dillon y todo el grupo Tenemos tele Y tenemos esta Play que anda como el orto Tiene dos juegos chocos Y ojo, 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 igual es el God of War Es un buen juego Un buen juego Lo siguiente a continuación Tema es que nos juntamos con un amigo Nos juntamos con un amigo A jugar a la Play, o sea, no tenemos nada más que hacer Tenemos esta Play que es una mierda Y necesitamos una Playstation 4, ¿no? Un seguidor que tenga una Play ahí Media tirada, ¿viste? Bueno, esto arrancó así No, pero escuchen, escuchen, escuchen Mirá ese bicho ¿Qué tenés que matar al bicho? Sí, pero no vi nada, boludo Vamos a hacer, vamos a jugar esto Igual le hiciste El God of War es un juegazo Eh, eh, no lo critiquen No lo critiquen Lo tenés que matar al bicho ¿Y cómo haces? Ay, ay Ay, Dios ¿Cómo movés las manos? Ay, encima el Joystick No gané esto Ay, Dios Ese bicho Lo estás Ay, eso es mierda Ay, eso es una mierda La Playstation Ay, se la desconecta Conecta Es una mierda, boludo Ah, eso es una mierda La playstation ¿Qué haces? Vos, pará Ey, ey ¿Le habrá tirado el tenisor? No, pero, 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 tipo Eso fue solo una cosa Ay, ¿por qué? Pero está tu video de Nano No quiero ver tu video de Nano Bué Gaffi pidió la Play Y le llevaron la Play Ah, espero que esto sea real Mirá, ahí está Para cómo devuelta esto Está el Chacar Era de noche Y no había nadie en la calle No había nadie en la calle El tipo llevándolo en la Play 4 Es increíble A ver, la tenés ahí Te la mandaste Qué bonito Está loco Yo te la llevaría, jefe Bueno No, ey, pero, amigo En la mochila Ni en pedo Ay, con los juegos Un poco bien, joder, pero No, el FIFA 16 Bueno, si el Play Si la Play 3 era mala El FIFA 16 Capaz que es un buen FIFA Igual, no sé Yo tenía el 14 Era God Pero el 16 No sé qué No sé qué tan buen año Fue el 2015 Bueno, ahí tenemos Una secuencia Que recién arrancaba Viene otra Y en Uber Llegó otra Play La segunda ¿Cuánto Play le llevaban? Este es el Uber o no, boludo Este es el Uber Pero te lo juro Mirá, mirá, mirá Es increíble Encima en Uber Amigos, si lo llevan En Uber Se la devuelvan Espero Uber Uber, ¿no? Uber ¿Qué hay acá? Gaspier, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Gaspier ¿Cómo? Gaspier Ah, bueno, si lo dio a cualquiera Tipo el tipo ¿Cómo es tu nombre? Y le sacaba el bolso Y el Uber Dale, llévatelo, llévatelo No, amigo, no puede ser Es increíble Está bien con tu show ¿Cuánto iban a jugar esa noche? Bueno, este No subimos a ese sol Porque vino Vino otro pibe Amigo, otra más Acaba de venir Otro chabón Ya está, amigo Quiero quedarme jugando No quiero bajar a buscar más Play Ya está Se la llevó ya enchufada Se la llevó ya enchufada la Play Ahí está, lista para jugar El video llama No le paran de traer cosas a Gaspier Ahí nos pide que están haciendo un juego Ya tenemos tres plays Eh, espera, espera, espera Pero juego de selección No sé, supongo que Se la hubieran mandado por MD Tipo habrá dicho Che, te la llevo, pasame No sé La verdad que yo no publicaría Mi dirección en una historia Pero, amigo Tres plays y juegos O sea que estas personas Tienen la Play También lo sé Lo podrían haber llevado Una cuarta Play Mucha gente Cabe más gente Trajiste una torta La torta Che Trajimos la torta También para Fuego Tomá Pará, pará, pará Yo tenía ¿Qué? Trajimos el bajón de la n... Porro gente Cuando yo quiera ir a un kiosco A la noche Y estén todos cerrados Voy a empezar a hacer historias Gente, tengo hambre Mándenme comida Fue una manzana Una manzana Amigo, ni... A ver, todo bien Pero Ni a mí me como una torta Que el tipo tiene en la mano En la calle En la mano en la calle ¿Qué le llevaron? Amigo, lo quiero mucho La manzana No, no Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos allá Pero es que en pedales Te llevan la torta No, no Pero una Play Pues Que no vengan más No vengan más Literalmente yo Les agradezco Che Cien vinieron unos Unos seguidores Que tienen un emprendimiento De dulces De golosinas Ya total Como estaba viniendo Todo el mundo Este Le dije Bueno, vengan Y me trajeron Dos bolsitas Me mandaron una picada Hermano Yo pensé que iban a traer No sé Un toque de golosina Pero Claro que trajeron ¿Qué es eso? Esperá Cuando el tipo dijo Va cuando el otro chico dijo Cuando el otro dijo Me mandaron una picada No le creí ¿Qué es eso? Ah no, pará Son golosinas Ah no, no, no Pensé que era una picada En serio Y dije What the fuck No, no, no Acá son un malbarisco Gomitas Ah dije ¿Qué les lloran? Una picada Amigo Qué rara esa presentación Ah, es buenísimo Boludo Pará, pará Porque tiene más Pígate La fo... Me sabe que son Señores que tienen Emprendimiento Aparte me mandaron Muchísimo Lo divino, lo divino Che Voy a tapar la marca Porque no me pagan Bueno, muy bien Y Nano reacciona a Gaspi Y los canjes Bueno, vamos a ver a Gaspi A Nano Gaspi en medio de una potente discusión A mí arrancó el video como yo No puedo creerlo O sea, le salió el mismo video Le salió el mismo video Recomendado que a mí Me muero Señor Lama, la consulta No me deja sacar una foto con usted ¿Eh? No me permite sacar una foto con usted No hay problema ¿No hay problema? Soy Eugenio, Loco Yo te recibo las redes ¿Ah? Digan Fiumba 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 ¿Cómo? Fiumba Yo te recibo las redes sociales Adiós Adiós Fiumba 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 Fiumb 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 Pobre tipo ¿Por qué tipo le decían que sí? Fan de Gaspi se tira del techo Al gristo de Fiumba ¿Qué? Fiumba Aire Desde que yo me levanto ¿Viste? Swipe Me levanto Yo me levanto con ese sonido Me empiezo a leer todos los mensajes Que me manda ¿Viste? Bueno, no todos Pero un par leo ¿Viste? A ver si me escracharon Me quiero enterar Ni bien Me levanto ¿Viste? Y hoy me mandan El video de este tipo Que se tira Fiumba Del quinto piso Trux Se lastimó la pierna ¿Viste? Empieza a gritar en el piso Yo realmente No sé ¿Qué me puede llegar a entrar en mi teléfono mañana? El día de mañana me levanto ¿Viste? Swipe De nuevo Che, mira este video Filme un tiranosaurio Rex Diciendo Fiumba En el obelisco Entro y está el tiranosaurio Fiumba Agarrando a gente ¿Viste? Yo ya no sé Yo es que Pensé bueno Va a decir Gente no lo hagan Que se yo No está bien No mentiró como No sé que voy a encontrar mañana Tirense un sexto piso No Y quiero mostrarle A ver si había videos Porque en una época Él tenía videos viejos Donde se escuchaba la voz anterior Donde se escuchaba la voz vieja de él Las pernas anécdotas Ay, estupide Este video creo que lo ha cambiado la miniatura Veinte veces A ver acá A ver si este tiene la voz vieja Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Yo la merezco una culiada No, no, no Me escucho acá ¿Qué? Ah, bien Él activo Sí, boludo Ronaldo Tiene un parrón Bueno, a ver Gaspi antes hablaba así Tipo, tenía la voz así Y el año pasado O el anterior Tipo, 2019 Se la rompió Y empezó a hablar así Pero había un video Yo me acuerdo Estoy seguro que había un video De la voz anterior Y no lo encuentro A ver, este es el video más viejo Hola, 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 hola La pirinola ¿Cómo andas? Acá yo estaba un poquito raro Ah, no, este de 2018 Entonces no sé qué año fue que se le destruyó Pero había un video más viejo De lo juro Lo juro Lo había visto yo En una época A ver, con Lauti veíamos a Gaspi Hace mucho tiempo Tipo, con Lauti veíamos los videos de Gaspi Hace bocha Tipo, antes de que se pegara el fiuma y todo Lo veíamos Y me acuerdo que habíamos visto un video viejo Se ve que lo han puesto en privado o algo Porque realmente Tenía una voz distinta Y era En un video que no sé si hablaba con el padre O entraba el padre O hablaba solo el padre Pero algo tenía que ver Y si, la voz después le cambió Pasó a ser así ¿Cómo andas? Yo le pregunto igual Venga, acá estaba como un poquito rara Como que empezaba a rasparse un poco Y ahora actualmente la tiene la voz Eh, vamos a ver un video random Aria, linda pareja Acá, ella no tiene voz, Díctor Claro, ustedes tienen sexo y todo eso, ¿o no? Pará, pará, un poquito Pará, ¿por qué? Me encanta la reacción de los dos Nada que ver una con la del otro Tipo, el de la izquierda se mata la risa El de la derecha ¿Vos estás loco? ¿Cómo, cómo dos hombres? ¿Cómo eso no puede existir? ¿Eso no es cristiano? Acá, señor, está todo bien No pasa nada Señor, le hago una pregunta ¿Ustedes son pareja? Yo vosotros somos pareja ¿Vos estás loco? Claro ¿Vos estás loco, güey? ¿Qué le pasa? ¿Qué se te ocurrió? No, porque harían linda pareja ¿Qué se te ocurrió? El barbijo como lo tiene puesto el señor Bien, gracias Todo el día y harían linda pareja Todo el día Todo el día no Pero yo todo el día no estudio No, pero tiene muy buena química Es fuera de coda Piénselo, eh Piénselo Piénselo Somos vecinos ¿Cómo? Somos vecinos Vecinos Los dos pelitos blancos Vos serías el pasivo Vos el activo Me gusta Chau, genios Pensé que había más Bueno, estaba a verlo más Hay que saludar a más gente Me lo creo que usando acá ¿Qué le pasa? Estaba por decir último video Pero bueno, este será el último video Ya se puso solo Voy a caminar, viste Pero una bronca tengo Y no sé por qué, viste Está de mal humor Pero no sabés por qué, boludo Eso me está pasando ahora Escucha la madre Y como estoy caliente Como estoy enojado Se me acaba de ocurrir un nuevo juego Que es Guerra de puteadas en la calle Obviamente es un juego Obviamente es un juego Después está todo bien No es que nos odiamos ni nada Pero bueno Bueno, acá estamos con el chacal Está re contento No sé por qué no se va a ver hijo Buena pregunta No sé por qué no se va a ver hijo Y no hay justificación Tipo, no creo que esté vacunado con las dos dosis Rar igual Eso es lo único que a mí me hace un poquito de ruido Ok Qué asco me das Bueno, estamos acá con el señor El qué asco me das no es una puteada Bueno, igual la mitad que dijo Si eran puteadas La mitad no Vamos a jugar ¿Estás preparado? Dale Bueno, arranco, eh Dale Sobre ti Garca Joder, punga Ay, no se lo curó ni bueno el tipo Se cae callado Pedazo de mierda Ay, me da mucho asco Lo mismo pienso Ay, no, es muy malo No, no, basta, basta Dislike este video Porque el tipo putea mal Dislike a cualquiera Bueno, gente Basta Ok, vimos mucho sobre Gaspi Lo mismo pienso Qué puteada mala Se caía Ese Gaspi es un ex-youtuber Porque últimamente, como les digo No sube más videos Y por el último video que lo subió Que es este, creo Hace seis meses Pero los videos eran muy buenos Los videos de Gaspi eran muy buenos El setup Amigo, vi dos segundos de este video Y me lo marcó como Totalmente visto El único que vi El único Pero nada De hecho, yo me acuerdo que lo he ayudado A decir sobre miniaturas Esta miniatura creo que lo hizo el Auti Por ejemplo Esta, si no me equivoco, también Pero sí Nosotros lo seguimos Desde hace mucho tiempo a Gaspi, hermano Nosotros somos de los OG Joder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!